...por Radio Universal, por sé que es 20 dólares, la de 10 más para los jugadoreros. Por lo tanto, la idea fue, de alguna manera... Señor, va a quedar del lado de la oficina. No sé que le dejé esta carga de ustedes, pero cuando se vayan, para que me avisen si yo cierro el portón. La idea fundamental fue transmitir una hora al aire, de alguna manera que todos los montevienos se enteran de lo que están viviendo, cada uno de ustedes. Y aprovechamos la oportunidad, ya que veníamos, de invitar al Comité Ejecutivo Departamental del Partido Colorado. No hubo una visión de venir a hacer política, sino simplemente de que se enteraran de primera mano en qué situación están ustedes, porque definitiva dentro de la Junta, las representaciones de todos los partidos y tienen que saber en qué situación están ustedes. Había ediles, había distintos legisladores que no sabían en qué situación, porque a veces se dice una cosa y después hay otra. Bueno, ahora les quiero presentar a los amigos del Comité, lo dejo en manos de la Presidenta del TUMO del Comité, Patricia. Hola, buenos días, muchas gracias por recibirnos acá. Desde el Comité estamos enterados de la situación que tienen y queríamos achabar un poco con ustedes, que nos cuenten un poco mejor qué se está pasando. Bueno, acá van los vecinos, algunos que integramos una comisión que se ha creado. El problema que nos aqueja, como ya lo han escuchado, es que la Intendencia pretende realizar un reloj en los padrones tinderos aquí en el espacio, quitándonos el espacio verde y, bueno, construyeron 15 viedas de 3 pisos de altura en torno a entre 60 y 70 personas. Ya el proyecto está armado, se nos ha mostrado, se nos dice que va a ser un proyecto integrador, suficientemente hablando, se nos pone como ejemplo, y eso está grabado, transformado, con los relojos de Guarradas, Candelarias y La Valleja. Básicamente los vecinos que pretendemos es que se mantenga el espacio verde y que todo este gran espacio sea una unión y se le dé esa potencia, el espacio cultural y, bueno, y nuestros niños tengan donde jugar. Por el lado de la Comuna se nos dice que no tienen tierras, que necesitan apelar a estos padrones, que son de uso público, que está en la Junta Apartamental el tratamiento de la desaspectación para el uso privado, que es requisito fundamental para poder construir las viviendas. Y, bueno, el argumento de hoy es que, bueno, en ese sentido, también hoy o mañana van a construir un reloj alrededor de procedar. Esto es porque, claro, nosotros creemos que los espacios verdes son espacios integradores, no solo socialmente, sino etariamente. Creemos que el barrio este viene mejorando, digo, hay que asumirlo, la intendencia ha mejorado muchas cosas acá, digo, no vamos a negarlo. Pero haber mejorado todo lo que se ha logrado, la comisión que aquí trabaja, yo no soy un vecino que participo mucho de las actividades de la Criolla, yo ya digo, debo destacar, una problemática personal de tiempo, pero veo con buenos ojos cosas que se han hecho. Entonces, que hayan puesto tanto trabajo la gente de la comisión, la propia intendencia de esto, y ahora que venga con este tema de eliminar un espacio verde, con una construcción que no tiene nada que ver con lo que es el entorno, tanto desde el punto de vista del edilicio, como desde el punto de vista demográfico, en el sentido que acá por padrón, yo no tengo una estadística, el arquitecto capaz que me pega por términos que utilizo, tanto desde el punto de vista arquitectónico, pero cada padrón, digo, tiene un cierto número de habitantes, por metro cuadrado, digo, en estos tres padrones, meter 15 viviendas juntos, digo, evidentemente, no rompe con lo que sería la tónica del barrio, nos parece, digo, que se está actuando apresuradamente, desconocemos cuál es el motivo, desconocemos el motivo de ese apresuramiento que está teniendo la intendencia, algunos sabían que se le había prometido a esta gente a relojarla hace 10 años o más, y bueno, es que no se había cumplido con ellos, entonces yo digo, bueno, si te tomaste 10 años para hacerlo, ¿por qué ahora, digo, venís andando en un forte y de golpe te subís a un Fórmula 1 y querés hacerlo todo? Me parece malo lo que no se hizo, en el tiempo que se demoró, como me parece malo lo que se está haciendo ahora, es un apuro brutal, pero lo que entendemos, es peor todavía, es que se ha hecho o se pretendió hacer a espaldas de los vecinos, nunca se nos informó a los vecinos lo que se iba a hacer acá, nosotros nos enteramos de casualidad, después, bueno, como en Uruguay, en Montevideo, particularmente todos nos conocemos, a través de contactos de uno o de otro, fuimos corroborando el proyecto que se iba a hacer, yo voy más allá, se nos mintió, se nos mintió groseramente, se nos mintió groseramente en varias reuniones, y yo lo personalizo en la persona, en la directora de Tierra y Hábitas, la Secretaría de Alonso, que nos mintió groseramente, tomándose, o no sé, burlándose de nuestra inteligencia, por ejemplo, cuando nos dijo, no, pero los vecinos están locos, esto es un proyecto que va para largo, no sabemos si va a ser en este periodo, pero ya no se va a hacer ese reloj, capaz que pasa para el otro periodo, y vaya a saber si se hace, y cuando nosotros empezamos a burlar, nos encontramos porque el proyecto está todo armadito, y que antes del fin de año estaría construido, digo, no entendemos el motivo de esa mentira. ¿Me permitís una? Sí. Primero que nada, buenos días, y es un gusto para el Comité Ejecutivo Departamental del Partido Colorado, tener este encuentro con los vecinos, que en este caso están preocupados por un real ojo en la zona. La pregunta mía iba dirigida a, ¿en qué fase está el proyecto? Nosotros le solicitamos, el 18 de junio, si la memoria no me falla, tuvimos una reunión, la primera reunión, nosotros a la arquitecta no me envía a Alonso, le solicitamos entrevista el 24 o 25 de abril, le solicitamos, entrevista mediante carta, acompañada por 800 firmas de vecinos, 800, no fueron ni 10 ni 200, 800 firmas. La arquitecta Alonso no nos recibía, la argumentación que nos daba era esa, y los vecinos estábamos locos, que esto no iba a ser tan rápido. Al ver que no viene, al ver que por atrás nosotros empezamos a recabar esa información de que esto se venía y se venía, fue que le solicitamos a Leonora Bianchi, nos recibió el 18 de junio, con la arquitecta Alonso. Fuimos una delegación de 12 vecinos, si no me acuerdo. Allí lo que se nos dijo fue, bueno, se nos planteó el tema de qué era lo que se pensaba hacer por primera vez, se nos quiso mostrar un PowerPoint que no pudieron mostrarlo, no se le pasó, y se nos mostraron los planos. Pedimos el expediente, tres veces se lo pedí, tres veces golpeé, pidiéndole el plano a Eleonora, perdón, el expediente a Eleonora Bianchi, las tres veces, sí, pará, telé fulana, tráeme el expediente, seguíamos hablando de Eleonora, y el expediente, ah, sí, perdón, el expediente, sí, tráemelo, sí, tercera vez, y el expediente, sí, el expediente, nunca apareció el expediente, nunca pudimos ver, por eso no sabemos, sabemos hechos aislados, ¿sí? Sabemos que el plano está hecho, aparentemente la licitación obviamente no se habría llamado, porque está en la junta departamental, en la comisión, no me acuerdo nunca, no me acuerdo nunca, la añamiento, este, está, está en, el, el de Ida Faro sabe mejor, que yo se temo, ya se votó, el 28 de mayo entró a la junta departamental, el 30 de mayo se votó, ¿sí? Se votó por unanimidad la desafectación de un plano de 1824, si mal no me acuerdo, cometieron un error, no era 824, era 823, ¿sí? ese 824 refería a un CAIF, y cometieron todavía la burrada, de poner donde era la locación de ese, de ese, de ese terreno, entonces ahora tuvo que volver a la comisión, este, por ende, la naturaleza jurídica de estos padrones, al día de hoy, que siguen siendo uso público, el martes, lo va a tratar nuevamente la comisión, que integra el, el de Ida Faro, este, y bueno, si hay a prueba, pasará el jueves a comisión, y se desafectará, porque el frente tiene mayoría, y el uso público de estos padrones. Buenas tardes, y nosotros hemos pedido el informe, de la Junta, para ver en qué situación está. Efectivamente, es uno de los recursos que podemos tener allí. En principio, en la comisión, lo que yo planteé en la comisión pasada, de la comisión, fue que, sabiendo que los vecinos, este, tienen una posición, contraria a este, al ojo, en nuestra, en esta ubicación, y sabiendo que los vecinos ya, designaron la comisión, eh, a pedido de la propia directora, de la Comisión de Vecinos, que fue la que planteó, la posibilidad de que existiera, en la comisión de vecinos, esa comisión ya se formó, y bueno, entonces yo planteé en la comisión, esto no tiene sentido, que adelantemos pasos, sin saber, si esa comisión, efectivamente ya se reunió, o se llamó la bien, si se empezaron a, a discutir, o a, por lo menos a dialogar, los términos, en que se daría ese alojo, y si se va a estar acá o no, y bueno, la comisión aceptó, eh, por unanimidad, aceptó postergado, por una semana más, pero se va a tratar este martes, el Partido Progrado, y por lo que sé, el Partido Nacional también, no vamos a votarlo, no sé qué va a ser, desde el diálogo, yo por supuesto, voy a comunicarme, inmediatamente después, que se reúna la comisión, por ustedes, para informarle, qué pasó en la comisión, si se trató el tema, o si se volvió, nosotros, no yo no, esto va a ser, que se vuelva a postergar, para dar tiempo, a que se produzca el diálogo, entre los vecinos, y Bianchi, pero vamos a ver, qué pasa en la comisión, si se postergue, se postergue, o si quiere sacarlo, de cualquier manera, y aprobarlo. La propuesta de Bianchi, fue un poco más, lo cual nos parece adecuado, más amplio, esa comisión estaría integrada, por la internecia municipal, no sé si en su figura, o la de quién, el municipio, no sé si en la figura de la alcaldesa, y la junta departamental, por lo que nos dijo, el Edith Pablo González, que por lo menos hasta ahora, creo que es el presidente, de la comisión, no sabe si él la va a integrar, es esa comisión, o sea, el presidente de la comisión, esta de planeamiento, está al tanto, de que estamos conformando, esta comisión, entonces, sería ilógico, que si estamos, o sea, cuando se está deliberando, cuando se está negociando, no se batalla, digo, me parece, se hace una tregua, si no hay como que bombardear, dinamitar un puente, se está tratando de construir un puente, pero al mismo tiempo, le estamos poniendo dinamita abajo, sería un poco ilógico, si hicieran eso, ahora, como acá todo parece ilógico, no sabemos, qué va a suceder. No sé, sin lugar a dudas, yo no, no estoy en esa comisión, pero sí está al paro, y sin lugar a dudas, si llegara, que no podemos lograrlo, porque a veces no es la falta de voluntad, sino que es una realidad que se nos plantea, y ante esa situación, estamos muchas veces acarralados. Hemos estado hablando con el tal paro, de que en ese caso, creo que además, no llegaría, porque no estaría el voto. tendríamos nosotros, de esta forma, el voto, hasta este momento. Por eso que es muy importante, lo de ir de espacio, y de lograr, sobre todo, todas estas etapas, de la organización, que más cerca se nos unen, digamos, incluso, algunos que no estén, de acuerdo con el real ojo, bueno, que debido a que la contratación, sea fluida, y que sea buena, es decir que siempre tratamos, hola, ¿cómo estás? de llegar a esto, lo que nos acaba de llegar, este, el secretario del comité ejecutivo, este, pero, por sobre todo, este, yo creo que está en la profunda tranquilidad, de que con el paro, está en la comisión, o sea, que muchas veces, el hecho de que pertenecemos a otras comisiones, y se lo entramos adentro, se nos puede escapar algo, de resoluciones, pero en este caso, este, están bastante protegidos, con el paro, que además es arquitecto, y que además, hay un montón de cosas, este, que no se le van a escapar, digamos, y que tienen que ver con lo que había hablado, hasta hace un rato, con el vecino, que era metrajes y lugares, y cosas que me dijo horribles, como que se cortarían, este, el hombú, que me ha parecido tan disparatado, que creo que, es una cosa que, va contra toda la lógica, ¿no? De cualquier manera, yo les puedo asegurar, que a ese punto, no van a llegar a cortar, porque si no, realmente estaremos ante un problema, muy grave, ¿no? muy grave, que es un punto, este, que tienen que no olvidarlo, ¿no? Este espacio verde, que se logró para los vecinos, y toda esta integración, que es maravillosa, yo reconozco, que no conocía el lugar, que no lo conocía, y es fantástico, cómo se pueden reunir vecinos, para lograr estos espacios, entonces, destrozar un trabajo, que además, que acá no es partidario, porque acá deben haber blancos, frenteamplistas, colorados, es decir, son los vecinos, es el lugar, el lugar en el mundo, en que lo han logrado, entonces, me parece que, bueno, que vamos a apelar, a que todos nos acompañen, aunque no se puede destrozar, un lugar como estos, además, hay un tema de tierras, ¿no? Cuando en algún momento, escuché a no sé qué vecino, que decían, no hay otro lugar, por Dios, por Dios, ¿cómo no hay otro lugar? No hay otro lugar como este. Ah, bueno, sí, perfecto, es otra cosa, totalmente, pero bueno, estamos hablando, de que tratamos de lograr, que exista, es decir, lo que estamos tratando, es de lograr, que exista en lugares como estos, yo me quedé, es increíble, además, la prolijidad de las casas, en este Montevideo, que a veces, algunos barrios, se han quedado tales prolijos, en que aquello de los jardines, yo vengo de una zona, que es Punta de Ries, que está en Italia, está, esas casitas con los jardines, todo ese barrio, que se trata de mantener, y que también hemos tenido, un empate bastante grande, con la cárcel, ¿no? Hemos estado ahí, luchando, y que ha sido durísimo, yo, además, por ser mi zona, y mi lugar, he sufrido enormemente, y ha sido terrible, ¿no? Es decir, imagínense, sobre todo, las pequeñas, casas quintas, que quedaban en Punta de Ries, esas pequeñas puertas, bastante grandes, es decir, en varios kilómetros, abandonándose las casas, ¿no? Pasamos a una población carcelaria, de mil y pico de personas, a cuatro mil y pico, ¿no? con un pasaje, en el cual estaban, todas las quintas, es decir, pensemos un poco, en esta ciudad, pensemos en Montevideo, y pensemos cómo la queremos, ¿no? Y cuando tenemos esos espacios, tratemos de no destruirlo, pero yo creo que el diálogo, es importantísimo, y acá, creo que estamos todos, de acuerdo, yo creo que desde esta junta, departamental, y desde esta comisión, en el que están los tres partidos, con el diálogo, vamos a lograr, el entendimiento, yo soy muy partidaria de eso, de llegar a ese acuerdo, y que bueno, ¿me permites una interrupción? Sí, cómo no, por favor, ¿sabes? Porque tú te referiste, al aspecto arquitectónico, y es, no poco importante, porque, en un barrio como este, que tiene la mayoría, las casas son de una sola planta, hay algunas, de dos niveles, colocar acá, un complejo, de 15 viviendas, en mil metros cuadrados, más allá de la calidad del proyecto, yo no voy a entrar, a criticar al arquitecto, que lo hizo, no interesa, pero crear un conjunto allí, de tres niveles de altura, en algunos puntos, va a ser, evidentemente, crear una, una unidad, completamente diferente, al resto del barrio, es decir, no sólo, por la gente, que se va a alojar allí, ya sólo por eso, va a ser diferente, sino incluso, desde el punto de vista formal, y arquitectónico, el barrio, va a significar algo, completamente ajeno, a las características, que se va a alojar, eso, agrava aún más el problema, son 75 personas, 60 o 75 personas, que se, colocan en un predio, de mil metros, con sus costumbres, su manera de vivir, sus valores, sus carros, sus caballos, sus perros, su... bueno, todo eso, me parece que no corresponde, de ninguna manera, hay un aspecto también, muy destacable, y sobre la, la disponibilidad, si lo que están haciendo, es relojar, un asentamiento, de más de 100 familias, y están llevando, a un lugar, determinado, no recuerdo exactamente, el padrón ahora, en la comunicación, pero más de 70 familias, más silva, José María Silva, creo que es, ahí está, este, podrían perfectamente, encontrar, otro predio, en el cual pudieran, este, algo, para el niño más, incluso en la reunión, de vecinos, acá, un vecino, recuerdo bien, manifestó que hay otro predio, acá se da acá, igual, ese predio está destinado, a una cooperativa, de 60 vivientes, bueno, entonces ahí, ese ya, se descarta, pero hay lugares, en los que vieron, para poder, relojar ese tipo, a nosotros se nos ha pegado, muy duro, a los vecinos, este, se nos ha tildado de egoístas, se nos ha tildado de fascistas, en la Junta Departamental, de Montevideo, que somos, burgueses también, claro, hay, en la comisión, está, la integró, mi hija desaparecida, ¿sabes un aire puro? Se la tildaron de fascistas, mi hija desaparecida, es grave, es muy grave, de egoístas, en fin, eh, pero la inglese, nos parece, ha cometido un grave error, y de repente, aquí, ustedes pueden entrar, yo creo que a los funcionarios, no se los puede citar, este, al plenario, dar explicaciones, de la intendencia, pero si a los jerarcas, eh, las asistentes sociales, han hecho mal su trabajo, creo yo, le han hecho muy mal su trabajo, porque si vos pretendés integrar, no podés solo, reunirte con la gente, que va a ser, realojada aquí, también tenés que reunirte con los vecinos, y con los vecinos, nunca se reunieron, entonces, nosotros nos enteramos, por mera casualidad, de que esto se iba a llevar a cabo, y si no hubiera sido así, nosotros, íbamos a, a caer en la cuenta, cuando hicieran, el primer pozo, para colocar el primer pilar, entonces, nos preguntamos, los vecinos, eso es integración, o sea, vos a esa gente, la depositás como paracaidista, y como, como pretendés que nosotros, no nos alarmemos, te dicen un realojo, ponen como ejemplo, el realojo de barradas, el realojo de candelarias, yo insisto en este tema, el realojo de la valleja, nos dicen, no, ok, se logró la integración, nosotros nos comunicamos con los vecinos, de candelarias y de la valleja, y sobre todo de candelarias, digo, nos damos cuenta, que lo que nos dijo la integración, no es real, sino que es todo lo contrario, ahora también nos enteramos, que los vecinos de barradas, quieren comunicarse con nosotros, aparentemente, para advertirnos, y decirnos, no se dejen hacer eso, entonces, digo, eso es integrar, yo creo que no, no queremos entrar en ese tema, con lo nuestro, la defensa del espacio verde, y del conjunto cultural, que significa la perigoso, que acá en el paso de la calle, el día del matrimonio, esto se abre, se muestra, son como que muchas contradicciones, digo, hay mucha irracionalidad, hay mucho capricho, en esto, ¿no? Lo hago porque lo hago, y pongo puerto para aquel lado, no importa si hay una isla en el medio, la paso por arriba, digo, no tiene sentido, yo siempre creo que igualar es para arriba, no para abajo, y los ejemplos que tenemos, tanto de barrada, de candelaria, que se destruyeron barrios, se han destruido barrios, entonces, tenemos los tres mejores padrones, que son esos, yo me dedico a las casaciones inmobiliarias, digo, si yo tengo que decir, de esos padrones, cuáles son los mejores, son estos últimos tres, porque son los que están más parejos, son los que están más elevados, digo, son los que están más próximos, a un área verde, el valor esencial de este barrio, me parece, me parece que lo van, que se va a perder, no están tomando en cuenta también, las repercusiones posteriores, que pueden venir, o sea, yo soy vecino, yo no vivo en la casa pegada, vivo de al lado, si construyen ellos, el primer juicio que se van a comer, es el mío, sea quien sea la intendencia, el primer juicio que se comen, es el mío, y te aseguro que, porque hemos hablado, hay 50, 60 vecinos, que seguro que vamos por la misma, estamos asesorados, estamos esperando, no queremos llegar a esa instancia, pero digo, a ver, en un juicio, se puede ganar, o se puede perder, nosotros somos conscientes de eso, y lo que la pregunta es la intendencia, es consciente de eso, porque si gana, todo bien, si salimos la suya, pero y si pierde, al costo que le va a generar, construir las viviendas, le va a sumar todo el dinero, que va a perder en un juicio, y seguramente lo va a pagar la otra administración, que venga, no va a ser eso, no va a pagar todo, todo el mundo te viene, no va a pagar, o sea, el amigo quería, hace rato le quiere meter, no, no, quería hacer la votación, porque la señora directora, también vino acá, como que, ella le trae, ella le plantearon como, para llevarlo a la zona periférica, yo si vivo en un asentamiento, y me van a cambiar mi medio de vida, y me van a dar una casa, digna, a mí si me van a la zona periférica, me voy, ellos, como ella que dijo, no lo pudo marcar la zona periférica, y nosotros le preguntamos, ¿por qué? dice, porque no sería lo lógico, también puede contestar eso, porque, ¿cómo no es lo lógico? si le van a dar una casa, que no van a pagar nada, digo, o no desarraigamos del barrio, ella se cree que nosotros estamos, en contra del alojo, que nosotros, discriminamos, no discriminamos, nosotros defendemos, lo que usan los hijos nuestros, lo que usan la gente de la tercera edad, que es un espacio barrio, que en verano, vienen a tomar mate, vienen a conversar, los buses pasan jugando, y nosotros, no queremos, no estamos, al contrario, estamos a favor del alojo, del alojo en el lugar, que realmente, sea lindo, que se merezca, porque, fíjese, acá vienen 60 familias, nos lo vamos integrante, un día para el otro, 15 familias, son 60 personas, pero en cada casa, son 4 o 5, y el centro o 5, bueno, después, nosotros no les podemos prohibir, ellos tienen una amistad, y nosotros, si vienen de cima, no les podemos, que vamos a armar un muro, y nos vamos a parar, todos a pie de guerra, si ustedes acá no pasan, no, porque nos estamos echando, todo el mundo encima, y nos estamos buscando, un problema, y ellos, la directora, con nosotros, nunca fue claro, siempre, con aguas turbias, y me parece, no tiene, claro, para eso. hay una nota de esta mañana, que está en el Dario del País, que dice, la Intendencia Municipal de Montevideo, enfrenta 872 juicios, con reclamos, por 80 millones de dólares, entre ellos, uno que le acaba de ganar estile, por 2 millones 700 mil, por algunas cosas impagas, por ejemplo, uno de los que está pendiente, por un millón y medio de dólares, es la señora arquitecta, que le cayó el árbol arriba, en Carrasco, que más la mató, que los niñitos, hay que ver quién te está dando de comer, si vamos al caso, y quién está pagando la contribución, y demás, o sea, me parece que un juicio más, un juicio menos, es una mancha más, que me parece que, ni siquiera como efecto de presión, sirve absolutamente nada, yo creo que los políticos, todos necesitan votos, ¿verdad? yo haría un pacto sagrado, entre amigos, de no votar absolutamente nada, y decirle, acá hay 480 nombres, que no los vamos a votar, y no me importa si es blanco, colorado, frente a plita, en política, no me importa el color, ¿sabes? pero digo, la única forma de presión, que tiene un ciudadano, es el voto, y digo, y nada de que le hago juicio, no le hago juicio, porque ya te digo, ojo, respeto, y me parece que está bárbaro, que lo hagas, y yo lo haría también, en cuanto al derecho que tengo, que me invadan, yo vivo al lado de un asentamiento, hace 20 años, mi casa debe valer 3 pesos, al fondo de mi casa vive Pablo Mieres, o sea, vivo en Malvin, pero vivo al norte, ¿verdad? y tu casa vale 3 pesos, porque la situación en la que vivís, es caótica, pero tampoco te puedes ir, este, acá no, acá hoy las casas tienen un valor, hoy tienen un valor, por eso lo tienen que defender, por eso, me parece que lo que están haciendo, está bárbaro, pero la única, la única cosa, que yo creo que le puedo leer, a un político, es un voto, ¿verdad? es lo único, así que me parece que, hay que pensar algunas estrategias, este, y por supuesto, obviamente por eso vino la gente del partido, para escuchar, para dar una mano, este, pero, calienta, y comparto que calienta y mucho, dentro de la situación, dentro de la situación, la que se puede plantear, este, es utilizar, el conjunto, yo estoy de acuerdo, porque no estábamos, pero lo que acabas de decir, justamente, es de acuerdo con él, capaz que es una mancha más antigua, y la va a tener que se presentar, si, sin duda, si, y la 400, estoy llevado, porque yo lo subo con él, y yo también le hago, por supuesto, y yo sé con él, perfecto, y no solo los votos también, los votos también, y los votos también, le voy a referir un poquito, al tema de los realojos, es decir, planteemos la cosa como somos, nosotros somos, representamos acá, al partido programa, ¿está? y tenemos la intención, de ganar, el que parece, ¿está? y cuando ganemos la intendencia, nos vamos a encontrar, con todo este desastre, de administración mal hecha, pero nosotros estamos, a favor de los realojos, decimos, nosotros primero, no, 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 yo sé que ustedes también. Nosotros queremos solucionar el esquema de los asentamientos. Hay 480 asentamientos en Montevideo, 260.000 personas que están viviendo en esa situación. Y de alguna manera, el día de mañana, nosotros podemos estar en la verdad de frente allá, en el Palacio de Madrid, gobernando Montevideo y enfrentados al mismo problema. Y tenemos que buscar soluciones reales. Es decir, lo que no queremos, por supuesto, yo sigo... Yo sé que ustedes también están de acuerdo con mi... Yo te hago una pregunta. En Silva, donde van a relojar, te va a ver. Y acá capaz que me pateo un cómico. En Silva, donde van a relojar 70 familias. Si vos vas, es para ahí. O sea, a mí lo que me parece es que se está eliminando un asentamiento en cuanto a las condiciones arquitectónicas de vida. Sí, que están pasando mal porque algunos inundan, pico, un pan. Pero se está creando un gran gueto. Se está creando una franja de una... Se está guetizando de una manera atroz. Yo no sé cuál es la solución. Si la solución es la española, de que cuando se construye vivienda se mete alguna en los edificios para tratar de lograr la integración. Aparentemente ese modelo también ha fracasado. No ha dado tantos excesos en España. Digo, no sé cuál es el modelo. Pero que este modelo, lamentablemente también el Partido Colorado ha aplicado modelos de reloj y han sido... Han fracasado. El Frente ha aplicado modelos de reloj y hasta ahora han fracasado. Digo, me imagino que no es una solución fácil. No es una solución fácil. No lo es. Pero eliminar espacios verdes, ¿está? Para esa disparada... Se nos alega y se nos dice Ustedes lo que pasa es que están rodeados de espacios verdes. Y sí, esto no limita con el Prado, hermano. ¿Qué quieren? Digo, también tenés la eslita del Prado, relojá los mailes. Hay una cancha de Wander, que no es una solución fácil. Es más que hay que educar antes. Sin duda va a haber que estudiar caso por caso. Y además es un problema que tiene un contenido cultural profundísimo. O sea, hay gente que hace 25, 30, 40, hasta 50 años por los calentamientos, que están desde hace 50 años, ya están viviendo de esa forma desde hace 3 generaciones. Y de qué manera uno revierte eso. Lleva tiempo, lleva educación, lleva procesos muy especiales, que son diferentes para cada caso. Pero sin duda no se puede salir de Guatemala para quedar en Guatemala peor. Y no se puede andar como regla de piloteo. A los puntos, a los dos. Sin duda, ahora, yo, mi interpretación es que tiene a poco que se determina el peligro de gobierno y prometieron determinada cantidad de viviendas si no lo hicieron. Y prometieron determinada cantidad de relojos si no lo hicieron. Entonces ahora quieren sacarnos de cualquier manera. Vamos a cambiar esa gente para acá y esta, para allá. Y lo hacemos sin... Y la gente se pone bueno, pero vamos a hacerlo igual, porque prometimos... Pero eso, quienes se equivocaban en primer lugar, pasa por encima de la gente, no respeta los procesos de puesta en conocimiento con la gente, que no es solo puesta en conocimiento con los habitantes del asentamiento, como son de similar, sino que está en conocimiento de los vecinos de acá. Cosa que no se publica. Entonces, para solucionar las cosas, pasamos mal, es empeorar el proyecto. Sí, yo quería ver que tú le explicabas un poco con temas. Hay otro problema. ¿No sabes que no son viviendas terminadas? No, no sé si no saben. Eso ya dijeron. Ah, ustedes no saben. Sí, claro. O sea, en realidad acá saben. Después uno entra... Uno entra a dar caos, ¿no? Cuando vinieron acá el sábado 28 o 29, fue el 28 de junio, 28 de junio que estuvieron acá, este menor aviante, la alcaldesa, la autoridad, tú estuviste también, se nos presentó una imagen pago y se nos explicó. Y lo que nos decía, creo que era un asistente social, lo que hablaba, que se les entregaría por fuera terminadas. Y por dentro tendrían que terminar algo relacionado con pisos y pinturas. Ahora, ¿por qué por fuera terminadas? Y acá empezamos a unir este caos, ¿no? Por el tremendo fracaso que tuvieron en Candelarias. En Candelarias se las se entregaron prontas, pero sin el revestimiento. Entonces, ¿qué pasó? Algunos vendieron, se habla de bloques, creo que debe haber sido ladrillos a la vista, pues son bloques. Vendieron los bloques, algunos los colocaron, otros los tienen ahí. Entonces, digo, por eso no, no tienen. Es decir, me parece que estamos con un grado de improvisación importante. Estamos experimentando. Al no haber un modelo exitoso, y lo digo a nivel mundial seguramente, no a nivel de Uruguay, al no haber un modelo exitoso, estamos experimentando. El problema que se experimenta siempre a costa de, porque digo, a ellos se les entrega, a esta gente que va a ser gran paz, se les trae una vida digna, lo cual merecen, por supuesto. Pero se nos mete en un contexto que ellos no se integran, los vecinos tampoco los aceptan, en este caso por una mala gestión de las asistentes sociales. Entonces, lo que están generando es un foco de conflicto. Yo no logro entender cómo las autoridades municipales no se dan cuenta que ya tienen que generar un conflicto. Los vecinos de allá abajo, de las duras, están muy enojados por nosotros, porque dicen que nosotros no los queremos. Nosotros, a su vez, estamos enojados, ¿por qué decimos, van a venir bocas de pasta base? Porque ahí falló la intendencia. No logró una comunicación. Digo, amén del tema del espacio verde. Como nos meten el tema reloj, yo no tengo problema en dar el debate o discutir sobre el tema. Pero vamos a centrarnos nuevamente. Lo nuestro es la defensa del espacio verde, la integración cultural de este lugar. Y lo que siempre hemos planteado a los vecinos, en todas las notas lo hemos planteado, en todas las entrevistas lo hemos planteado. Si vienen y me dicen, bueno, mirá, o miren vecinos, no viene el reloj por acá. Canjeamos con el banco hipotecario y les metemos viviendas clase, ¿cómo es? Clase 1 o P o U1, de la que se clasificación extraña que tienen, las mejores. ¿Dónde va a venir gente de Carrasco? MWB, 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 MWB. Decía que nosotros nunca nos apropiamos, porque todavía utilizan términos groseros de algunas autoridades. No, ustedes se tienen que haber apropiado de lugar. Primero que no es apropiado, es empropiarse, porque apropiarse sería un delito. Nosotros no nos empropiamos de lugar. Yo le hago una pregunta. Si tú pasas en invierno un día de semana a las 2 de la tarde por el Prado, ¿ves a alguien jugando? ¿Ves a alguien disfrutando del Prado? No ves a nadie, el Prado está vacío. Digo, yo cuando me viene paso a venir o pasaba de calidad a trabajar y venir y siempre paso por el Prado. Vos no ves a nadie. Entonces, en ese sentido, ¿qué podrías decir? Bueno, vamos a relojar gente en el Prado, pero no hay nadie. Acá nos dicen los que ustedes no usan ese espacio de edad. Tú venís los fines de semana. Venís los días que ha habido paro de educación, acá los pulís y se armaron unos picaditos preciosos. ¿Pero en el día no te fueron acá? Por supuesto. Digo, días de sol y todo. ¿Y el día no se pone café? Se usa el espacio. Y después otra cosa, el espacio está limpio. Como las bolquetas acá están limpias, pero no están limpias, perdón, no están limpias por la intendencia. Están limpias porque tenemos una vecina que se dedica a limpiar estas dos bolquetas y otra de la ley y con mantillo y limpia todo este espacio verde. Es una vecina que no le cobra la intendencia por hacerlo. Te das cuenta que lo que tú estás diciendo es ejemplo este barrio. Porque si tú salís a caminar Montevideo, el gran problema que tenemos es justamente las bolquetas quemadas, la basura afuera de las bolquetas, la desproligidad de Montevideo como se está generando. O sea, que esto es un barrio ejemplo. Es decir, yo quiero insistir en que, primero que nada, hay un viejo líder de nuestro partido en una de las enseñanzas que a mí siempre me quedó que es que se enoja a pie. Entonces, lo primero que tenemos que hacer y recuérdenlo es que no nos tenemos que enojar. Tenemos que trabajar. Entonces, si acá, a ti te dijeron de que se formara la comisión. La comisión va a dialogar y si va a dialogar, entonces, acá paramos las cosas y empecemos con el diálogo. Es eso que tanto se ha dicho desde la intendencia de que no existe diálogo, de que se utilizan las juntas. Es decir, bueno, empecemos por pensar que todos pensamos exactamente igual. Es decir, no estamos en contra de los regalocos. Nosotros, yo como Edila, al menos no lo estoy. Es decir, pero usemos el pienso. Usemos el pienso. No empecemos a destruir los ejemplos que tenemos. Porque yo les reconozco así desde que llegué a este lugar que no lo conocía, soy de puta de reglas, imagínense que mi zona es del otro lado de alguna manera. tienen que estar orgullosos de este lugar donde estamos. Porque es impresionante la limpieza. Vecinos están tratando de cuidar. Es decir, entonces no podemos destruir esto. Pero yo creo que esa comisión tiene que funcionar. Yo estoy segura que desde la Junta Departamental vamos a hacer lo que es así. Yo, empujando desde la puerta él está dentro de esa comisión es decir, pararlo. Lo primero que hay que hacer es parar esto. Para entonces poder encontrar puntos de encuentro. Que yo creo que tiene que ser. Y sobre todo hay cosas que se caen así en los ojos. Es decir, tú que me hiciste me van a cortar el hombro, yo te digo desde ya que no. Porque entonces nos ponemos todos a ver cuando lo quieran cortar. No pueden cortar ese hombro, te lo puedo asegurar. Pero... No, no, no puede. No, no, no. Es muy fuerte. Es decir, no entra dentro de mi lógica de vieja edila de muchos años se deja de ir parada. Porque además que es una especie que hay más inimulada. Esa especie de aromas inimuladas. Son únicas. Es decir, es una cosa que escapa al pensamiento. Es decir, pónganse bien en claro que eso no se puede hacer. Es decir, lo del árbol, les digo. Lo del árbol, les digo. Miren que no estoy diciendo. Lo demás es ofercernos a trabajar. Acá hay que trabajar. Tienen todo, pero lo primero empecemos por dialogar. Porque si no logramos eso va a ser imposible. Y si no se enojamos, acuérdense de aquello de que se enoja, pierde. Fue lo que pasó. Y no podemos hacerlo. No podemos dar el lujo porque pierde el barrio, pierde el lugar, pierde la gente, pierde los vecinos. Entonces, es decir, cuando tenemos a esa figura que hoy está manejando allí, bueno, tengamos que ser pacientes. Pacientes. El distrito Esparo es testigo justamente de aquella reunión que estuvimos acá. La liga, de la mitad de los vecinos. Y lo que dijimos el resto fue, con esto no vamos a ningún lado, a usted que bajaba, pero no te negociaron de alguna manera. Aunque ellos no negociaron, ¿no? Usted se impusieron. Yo entiendo que a veces no todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo, porque a veces uno por dentro está tan enojado, pero tan enojado que... Exacto. Pero a veces también digo, aunque está con todo de garganta y no pude articular nada en ese momento, digo, yo tengo una vecina que sí lo hizo, que está bueno que a veces sepan la molestia de la gente. Sí, sí, hay que medirla, ¿no? A veces no lo es posible porque nos vamos, decían. Se nos ha tildado hipócrita a los vecinos. Usted lo que nos quieren es un reloj por lado. Y en parte, vamos a ser honestos, es cierto, en esta boca es mía, cuando yo salí en un filmado, él estuvo en vivo, la votación fue atroz, un 92% no quería un reloj por lado de la gente que votó. Y si yo le pregunto a cada uno de ustedes, digo, y se quita la hipocresía que todos tenemos, y me dicen la verdad, ¿quieren un reloj por lado de su casa? Ah, entonces la mayoría no. Las mismas autoridades nos dicen, nos han dicho, si vos me venís por el lado y no querés el reloj por el lado, no te voy a dar el corte, pero si vos me decís que me defendés el espacio verde, ahí te escucho. Pero, o sea, la hipocresía es general, la hipocresía es general, el reloj. O sea, sutilmente les tiré, ese árbol no se puede cortar, no sé si me entendieron. Claro, sí, claro. Pero digo, ¿está? ¿me entendieron? Porque en el caso del candelario, enfrente era un baldío, ¿verdad? No era un espacio verde. Y no era un, no sé, la situación jurídica honestamente la desconozco, pero aparentemente eran ternos privados, no sé si me dicen. No era. Pero esos son padrones de uso público, jurídicamente son de uso público. Y son de uso público desde que fueron cajeados a la sociedad Elías Regules. Nosotros ahora estamos en contacto con la sociedad Elías Regules, tenemos una subcomisión que se va a reunir, ya un vecino hizo un contacto personal, le dijeron que le van a sacar fotocopias de cómo fue toda esta transacción porque, ojo, capaz que no, se están equivocando hasta en eso, ¿no? Hay que ver cómo fue que jurídicamente también ha sido eso, ¿no? Martín, ¿querías la palabra? Sí, no, muy puertito, Ernesto. Primero que en el fondo, digo, yo conversé con algunos de ustedes en la Junta, con Edel Casulo que he conversado mucho también, que es del Partido Nacional, que está muy preocupado por este tema también. Bueno, en el fondo estamos de acuerdo y vamos a hacer lo que podamos. La única herramienta que tenemos es la de los votos, pero sabemos también que si el oficialismo quiere que salga, quiere que salga, después de encontrar el encuentro para hacerlo salir. Y después, dos comentarios. Primero, lo que me sorprendió mucho de varios compañeros de la Junta de Ediles del Frente es la virulencia. Hay algunos representantes de Ediles del Frente que están con una virulencia con los vecinos extraños. Me sorprendió porque yo no lo he visto realmente en todos estos años y es una de las primeras veces que hablan bastante enojados sobre lo que están haciendo los vecinos. Y lo otro, si bien como decía Consuelo, enojarse no sirve, yo las únicas veces que he visto a la dependencia de Montegreo diríamos, mirar el timón no es ni por los serviles de la posición ni por el tele del país ni por la tapa ni por la tele. Es por la movilización de la gente. Ha habido dos ejemplos, movilización, movilización y movilización. Acuerdo cuando, un ejemplo que no tiene que ver, pero tiene que ver, los ortafeteros. Los ortafeteros están confusilados a Montegreo. No importa si estaba bien o mal. No importa. Un día los ortafeteros, un día no, varios días entraron a la intendencia, cacerolas, niños, mujeres, varios días y los ortafeteros ganaron. Ganaron y hoy ven en notarquía por otro lado y nadie controla nada. Quizás tampoco está bien, pero no importa. Yo lo único, la idea es único, son dos o tres episodios que han cambiado de la intendencia de su rumbo es con movilización. Nada más. En el caso de ustedes veo que están bien organizados, han llegado a muchos lados, se mueven bien y sigan en esa porque, no, y los juicios, meditan en los juicios porque, digamos, para recordar el año que ustedes pueden tener, el año económico. Ahora, en la intendencia se matan a que esos juicios se vengan, vengan, que vengan. Igual no nos ponen ellos la plata. Ponen, vengan. Pues si fuera un juicio a su nombre se le habrá mejor. Estamos en dialogar, estamos en una canción para ver que ellos están duros. Yo soy una de las personas y soy yo del que doy la cara y si me firman y que me vengan todos los que quieran que vengan a la policía me van a tener que matar o sacar la gente porque yo me vengan. Yo se los digo. Porque yo, ahí viene mi hija y ahí vienen los hijos de todos los vecinos y tú salen con el espacio. Y ellos, a lo que se ponen todo, lo lamenten. Párate que me callamos conmigo. Lo lamento. Yo soy 82 y no sé lo que vivo frente acá. Así que si sabré todo esto acá. Y sé desde cuando venía el día de hoy nosotros nos criamos 10 hermanos, mis padres nos criaron, este se formó un barrio de toda familia de muchos hijos y nunca se llevó al grado de estar como está aquella gente. Pero a veces también hay que ayudarse porque uno se tiene que ayudar. Siempre hubo pobreza, siempre hubo miseria y siempre hubo riqueza. Pero ahora, ahora somos otro nivel. Ahora hay droga. ¿No? Porque también con aquella lastima todo el mundo sabe vivir. ¿No? Con eso digo todo. Yo, acá en frente, tengo 82 años y viví acá en frente. Así que sé cómo se formó este barrio. Toda es familia y muchos hijos y nadie se mandó a mendigar ni a pedir ni nada. Todos los padres trabajaban, luchaban y acá estamos. Ah, hay que saber vivirlo. Hoy en día con la limosna muchos viven y viven de lo que trabajamos y ganamos dos vinteles de jubilado. Perdón, yo me tengo que ir y llevar a un jubilado. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, No, no. No, No, no. les dijo que yo, ¿por qué les tengo que rendir cuenta lo que vamos a hacer? ¿La Intendencia va a ser ahora? ¿Está así o lo digo? No, opinan que... Bueno, en el mismo sentido que iba a decir, bueno, que hay que hacer, hay que movilizarse, y bueno, hay una de las formas de estar pandemiendo, de llamar a la prensa, llamar a visitar a la incandesa, incluso de repente hasta pedirle a la Intendencia que venga a ver la situación de la zona, ¿no? ¿Le mandamos una carta de a la Intendencia? ¿Le mandamos una carta de a la Intendencia? Sí. ¿Dime en alguna feo de violencia de ellos? ¿Vos no tenés? ¿Lo tenés filmado? No, no. ¿Lo de la iglesia con que hablaron? ¿El otro sábado? Sí, está todo. Sí, el otro sábado está en la página del observador. Se dura a una hora treinta y siete minutos, más o menos. Podemos editar el cochecito para mandar a los... a los canales, a los informativos. Bien, pero ustedes... Es que la gente va a ver... Sí, pues... Ahí está la información de ese sábado. Así es. Sí. ¿Por qué? Lo que podríamos usar en la experiencia de repente volver a hacer una reunión de este tipo en el próximo fin de semana y empezar a mostrar en el que sabemos que Anidra llegó a tu cámara y puedo mostrar otros y empezar a citar algún canal a Camilo en el encuentro y su entrevista ha dicho a Gonzalo nosotros hemos venido a no sé que venga con el pared de repente ha disfrutado de repente ha disfrutado a mamá con la prensa y volver a hacer otra reunión nosotros ahora nos vamos a mirar y que en otras comisiones una que es de prensa justamente para hacer un desarrollo podemos volver a hacer otra movilización ahí en el espacio y empezar a mostrar y dar rumpo, y dar rumpo, y dar rumpo eso lo podemos arreglar cuando ustedes quieran todos bien en los teléfonos ¿cuántas del tubo estás comunicado por ellos? A Iván sí también disfrutarnos y poder hacer movilizaciones permanentes que es lo que decía Álvaro jugarse, jugarse todo lo que les llevaba un ratito encontrar que sí que realmente está en el tema justicia chata que fue de mi pasado cuando fuimos a la Junta Departamental entregar los sobres con toda la documentación hasta el momento Gonzalo también fue hasta la Intendencia llevando una carta expresamente en honor a Bianchi para solicitar una reunión con la Junta Departamental con la Alcaldesa y con ella y los vecinos y a medida que nosotros vayamos avanzando ustedes también van a estar con la comunicación y con la información vamos a ver si nos contesta si nos contesta si se pudieran venir nuevamente acá si no nosotros con lo que sea para ayudar la olla y chau tenemos que la verdad que perdonen pero es un aliento para nosotros ver que ustedes tienen que nos están alentando porque cuando uno está tirado ahí que no sabe qué hacer ya con esto sabiendo que estamos respaldados y más por las autoridades que representan ustedes la verdad que esto a nosotros ahora no nos para más nadie arriba ok chau bueno muchas gracias a vos a seguirnos gracias gracias